El arte como tal es expresión y como expresión no puede ser censurada, necesita ser libre. Los mejores lugares para ser artista son los cuales se respeta la libertad de expresión. Para mí, poder decidir qué hacer, cómo hacerlo, de qué emoción poder sentir, es algo valioso. El arte tiene un papel muy importante en la sociedad y es poder expresar emociones, expresar sentimientos. Y cuando hablamos de desarrollo de la sociedad, los sentimientos y las emociones van implícitas. Entonces, como artistas, tenemos esa responsabilidad de poder dar ese mensaje, un llamado a la reflexión y poder demostrar que los niños son todo para nuestra sociedad. Un denominador común de todas estas situaciones en las cuales tienen que emigrar. Este éxodo pasa muy frecuente en estas sociedades que están siendo atacadas por regímenes directoriales. ¿Y qué sucede? Existe la disfunción familiar, existe una separación familiar y los más afectados acá son los niños. El mensaje principal sería cuidar de nuestra niñez, porque la niñez que está ahora en el presente es el futuro de nuestra sociedad. Son los que van a regir el mundo, son los que van a tomar las decisiones de lo que hagamos en el futuro. Y es a ellos que tenemos que cuidar de una forma responsable y amorosa. Y sobre todo mantener la defensa de la libertad de expresión. Y sobre todo mantener la libertad de expresión. El día que recibí la llamada para ser parte de este lindo proyecto, yo tenía más o menos unos 40 minutos de haber acompañado a un amigo a sus visitas mensuales a un hogar de niños con cáncer terminal. Y yo la acompañé y ese día conocí a una niñita de 5 años que tenía cáncer terminal, pero ella me estaba contando de sus muñecas, de las caricaturas que le gusta, de las princesas, de sus vestidos. Y estaba completamente ajena a su situación. Cuando yo salí de ahí, salí con el corazón completamente destruido. Porque para mí era imposible no identificarme con ella, porque soy papá de dos niñas que amo con locura. Y mi hija mayor tiene más o menos su edad y me habla de las mismas cosas que esta niña me estaba contando en su situación. Entonces me puse a pensar, realmente esta niña, a pesar de que tiene ese problema de salud, a ella no le importa si es de izquierda, no le importa si es de derecha, no le importa si el dólar subió, si el dólar bajó. Ella solo quiere ser niña. Estaba conectada con su presente, estaba viviendo el día, el ahora. Estaba queriendo ser feliz y nada más. Así que cuando recibí la invitación para ser parte de este proyecto y hablar sobre los derechos humanos, quise tocar un tema muy importante, que es la niñez. Yo no he pasado por una situación como esta, pero yo realmente no podría imaginarme la desesperación que pudieran tener estos padres de familia para hacer todo por sus hijos, para en el momento exacto en el cual nuestro mundo, nuestro ambiente, se convierte en algo totalmente inhabitable y que por supervivencia tenemos que emigrar, porque al final de cuentas los seres humanos necesitamos, lo que más anhelamos es poder vivir, sobrevivir. Así que quise tocar este tema porque los niños son el futuro de nuestro planeta, el futuro de nuestra sociedad y nosotros como adultos somos los responsables en poder guiarlos por el mejor camino, guiarlos por el camino de la verdad, y sobre todo a que aprendan a defender la libertad. Y entonces yo quise realizar esta obra en la cual es un momento en el instante, en la cual tienen 15 minutos, 20 minutos para poder agarrar lo que se pueda, porque hay que escapar, hay que irse, hay que huir. Y los niños siempre van a querer ser niños, no importando la situación. Así que muchísimas gracias y por favor los invitamos aquí al Coffee Break, vamos a develar la obra. Gracias. Gracias.